que te separó tú no estás aquí por casualidad no fue que te te dieron esta cita aquí y fue Dios Dios que vino a cambiarte que vino a cambiar tu forma de pensar a separar ahora y cuando te encuentres enojado te vas a acordar de este mensaje estoy hablando del corazón ¿sabes qué? si no puedes cambiar el corazón es porque el alma el alma la has matado no dejes que nadie mate tu alma tienes que cuidar tu alma hay momentos donde hay gente tóxica que tú tienes que decir me va a dañar el corazón me va a dañar el alma ¿sabes qué? tengo que separarme de ellos hay lugares de trabajo que vas a decir esta gente es tan tóxico aquí lo único que hacen es hablar de esto hablar de lo otro tienes que separarte no sacas nada reprendiendo al diablo esa pelea no es del diablo esa pelea eres tú que le adora el buscador adoré que le adoré el Espíritu y el verdad gracias porque me desprendo de toda carga de todo yugo gracias Señor porque mi fuerza mi fe fortalecida gracias porque reconozco reconozco que no estás conmigo en Espíritu y en verdad en Espíritu y en verdad adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad en Espíritu y en verdad en Espíritu y en verdad adoradores que le adoren en verdad queremos ser aquellos que el Padre busca 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 Oh, mi alma me anhela Y aún mi carne te desea Oh, mi alma me anhela Y aún mi carne te desea En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En espíritu y en verdad Queremos ser aquellos que el Padre busca 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 Que el Padre busca Queremos ser aquellos que el Padre busca En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren en Espíritu En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad Adoradores que le adoren Abba, Abba Tú eres mi Abba, Padre Abba, Abba Tú eres mi Abba, Padre Abba, Abba Tú eres mi Abba, Padre Abba, Abba Tú eres Abba En Espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En Espíritu y en verdad Adoradores en Espíritu y en verdad Oh, mi alma te anhelan En Espíritu y en verdad Adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad En Espíritu Adoradores que le adoren Queremos ser aquellos que Padre Que te busca Irra, mamá Irra, mamá Irra, mamá En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad Tu eres mi Abba Padre Abba Abba Tu eres mi Abba Padre Abba Abba Mi alma Mi alma Te anhelan Y aún Mi carne Te desean Mi alma Tiene hambre y sed de Ti Oh, Señor Y queremos más Y queremos más Danos más Queremos más Danos más Queremos más Queremos más Más El Padre Mi alma Y aún Y aún Mi carne Queremos más 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 En Espíritu En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad Adoradores Adoradores Que le adore Queremos más Queremos más Queremos más En Espíritu 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios